Hola, soy Aldo Pérez, maestro de la segunda, supuestamente maestro, pero por lo menos tengo entre los ocho mejores. Así que vamos a ver qué es lo que hay, la verdad que es un gusto fuertes a todos los VGI de los ocho que están, son amigos, prácticamente hemos jugado durante todo el año, así que la verdad que es un gusto, primero compartir con ellos este torneo. Bueno, a ver, pero estoy concentrado porque hay quilombo afuera. Cuestión, estamos acá de vuelta y estamos a un paso nomás de ser el número uno de vuelta. Igual, con Mario estamos ahí cabeza a cabeza, pero se nos quiere colar Matías Martínez, o palpió, ojo que Matías se quiere colar. ¿Que se acerca? Sí, está ahí, no viste que estamos ahí, una diferencia de 100, 200 puntos, ojo. Y si juega como no, juega todo. Se puede llegar, ah bueno, y ahí está, eso es un poco lo que dice Mario, que le están comprando el número uno. ¿Que puede llegar a respecto de eso? Sí, ella puso plata, le puso a Matías, dijo hoy anda menos, usted me contó, fue testigo, hay tongo ahí. ¿Hay cierto algo que si alguno de los dos pierde hoy, ya pierden alguno? Hoy se definen las dos zonas. Hay una estadística muy completa. Ojo, hoy se definen las dos zonas del segundo. Tanto con el partido que tenemos Mariano, como con el que hay con Matías. Bueno ese dato, ¿eh? No, no, hoy se define, las semis se definen hoy. Se arranca con todo. Así que a morir, así que no, no, porque las otras, hay tres jugadores, mi visión, hay tres jugadores por zona. Así que de esos tres, hoy se define, así que vamos a ver que es lo que pasa. Bueno Aldo, aquí le dedicamos... Es una sorpresa como siempre pasa en el máster, ¿no? Aquí le dedicamos este momento, ¿no? Estamos acá de vuelta y estamos después de tanto tiempo, ¿cuántos máster ya? Sí, sí, creo que es el séptimo, claro, no sé. El Dominique, ¿cuándo más? Con Piñata, con el Dominique le gané a Piñata, sí. Y le espero que jueguen un par de finales más, pero bueno, la verdad es lo importante. ¿Para la familia? ¿Para qué más? Sí, para la familia, para el Jermuy siempre, me hace la gamba de todo. Sí, sí, esa principalmente, que te dice, bueno, vamos. Ella está esperando por favor que siga el máster. Sí, así no, no esté en casa. Dale, dale, dale. Bueno, muy bien, a divertirse y a pasarla bien, ¿eh? Vamos.